Perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Pero es que usted es tan bonita, que no me canso de verla Pero es que usted es tan bonita, que no me canso de verla Yo no me canso de verla, porque es que usted es muy bonita Porque es que usted es muy bonita, yo no me canso de verla Perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Yo no lo olvido un momento, yo creo que usted me ha embrujado Y estoy tan enamorado, que la seña está despierto Y estoy tan enamorado, que la seña está despierto Yo la seña está despierto, y estoy tan enamorado Estoy tan enamorado, que la seña está despierto Yo no lo olvido un momento, yo creo que usted me ha embrujado Yo no lo olvido un momento, yo creo que usted me ha embrujado Música Hay las sábanas de la junta, testigo de mi sufrir Y ellas le pueden decir lo mucho que usted me gusta Ellas le pueden decir lo mucho que usted me gusta Ellas le pueden decir lo mucho que usted me gusta Hay las sábanas de la junta, testigo de mi sufrir Las sábanas de la junta, testigo de mi sufrir Testigo de mi sufrir, las sábanas de la junta Música 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 Música